Vamos a pasar con Rubén Cárdenas, director de seguridad de ISO Tools. ¿Qué nos va a contar? Bueno, pues, nos va a poner el caso práctico del modelo ISO Tools como herramienta para la gestión, para la realización de diagnósticos dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora mismo, les paso con. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como ha comentado Dulce, pues, mi nombre es Rubén Cárdenas y vamos a ver un caso específico en cuanto a la gestión de un sistema de diagnóstico, un sistema de gestión, pero fundamentado en una herramienta tal como es ISO Tools, en la cual vamos a poder definir lo que sería el conjunto de elementos definidos para la gestión. En este sentido, entrando en la plataforma y podemos visualizar el entorno de trabajo. El sentido de tener un sistema de gestión automatizado, una plataforma, es poder tener la información disponible para el conjunto de las personas. Es muy común en cualquier sistema de gestión, pero es muy común en sistemas de gestión de seguridad de la información, a veces así, que se genera una gran cantidad de papel, una gran cantidad de burocracia, una gran cantidad de elementos intercursados entre sí, que al final supone un gran escollo en el día a día del trabajo de las distintas personas responsables. En este sentido, herramienta informatizada, seríamos capaces de llevar a cabo todos nuestros procesos de una forma lo más transversal, lo más dinámica y lo más aprovechable para el conjunto de las personas. En este caso, nosotros hemos planteado un modelo muy fundamentado en lo que sería la gestión de procesos. Cada vez vemos más, y lo ha conversado excelentemente Jorge Olivares, el caso de que cada vez más se está buscando una excelencia, una excelencia en la gestión, ya sea en seguridad y salud ocupacional, ya sea en gestión ambiental, ya sea en sistema de gestión de seguridad de la información, siempre se está buscando un camino hacia la excelencia. En ese camino de excelencia, todos los puntos, todos los sistemas de gestión convergen. De esta forma, con una herramienta tal que así, nosotros podemos ir partiendo a través de un modelo de proceso, trabajando en la evaluación de seguridad de la información, gestionando nuestros controles y evaluando en qué gap nos encontramos en base a los controles, y poder definir una serie de planes de gestión de riesgos y proyectos que me va a permitir elevar eso. Esas actividades que vamos a llevar las vamos a hacer para conseguir una serie de objetivos, que además podemos irlo definiendo en mi marco de trabajo. Además de poder tener una serie de herramientas que me potencien esas actividades, como son el marco de la capacitación, como marco de cumplimiento y evaluación de requisitos legales, el marco de tener, llevar a cabo la gestión de indicadores, no de métricas a bajo nivel, sino a alto nivel de gestión, propiamente dicha, de la evaluación del desempeño de procesos, del desempeño de controles, etcétera, pues deberíamos de tener un marco de controles, de gestión de indicadores, perdón, que me llevará a cabo también y que deberían de armarme lo que serían unos cuadros de mando para poder tomar las decisiones oportunas. En definitiva, lo que he dicho con palabras y mostrando íconos no deja de ser el maravilloso PDF que habíamos comentado, pues tener la planificación, herramientas de ejecución, de seguimiento y de control, a través de no conformidades, acciones correctivas, acciones de mejora, etcétera. Como vemos, incluso nosotros ya, de algún tiempo a otra parte, pues en virtud de esas nuevas mejoras, las acciones preventivas, por ejemplo, las hemos ido dejando. ¿Por qué? Pues porque estamos ya en el marco de la ISO 27000 del 2013, en el cual, pues, hay ciertas características que habíamos comentado. En este caso de cambio, en el cual da cada vez más libertad a las organizaciones para la toma de decisiones, en tanto en cuanto les permite definir las metodologías de riesgo, siempre y cuando estas sean, les permita cada vez hacer un seguimiento y hacer la mejora. Entonces, es muy fundamental y muy importante comentar lo que sea capaz de ser paramétrico. Bueno, dicho esto, comenzamos explicando un poco ciertas causísticas que podríamos llevar a cabo para explicar cómo se encuentra implementado un sistema de gestión de seguridad de la hipogónica. En este caso, nosotros podríamos partir, lo hemos comentado anteriormente, no tenemos por qué partir con la implementación del sistema de gestión, sino que simplemente podemos partir en base a hacernos una evaluación cómo de eficaces o cómo de excelentes, podríamos decir, somos en cuanto a la gestión de nuestros componentes. En este caso, nosotros podríamos tener nuestra aplicación de evaluación de eficacia de controles, en el cual tendríamos nuestros distintos guiones, donde tendríamos nuestros distintos dominios, donde tendríamos los distintos controles, y a partir de aquí, el usuario puede ir trabajando y evaluando. En este caso, nosotros no optamos simplemente por una evaluación tiene, no tiene o no me aplica, sino que hemos partido a un sistema más amplio, en tanto en cuanto tenemos una serie de rangos que nos va a llevar a que la organización no contempla una acción en este sentido, hasta la organización se realiza de forma integrada, de forma totalmente procedimentada dentro de la organización. Es más allá que incluso que se realizan acciones conforme a una metodología, o a un sistema documentado, etc. Es muchísimo más, es el grado máximo de la excelencia, de manera que las personas ejecutan los controles de forma dinámica, activa, podemos hacer el seguimiento, mejora, etc. Y cuanto más automatizados, pues mejor. Y para tomar excepción. En este caso, el usuario, a la hora de hacer la gestión, definiríamos una serie de personas que van a formar parte del equipo evaluador. Este equipo evaluador puede ser autoevaluador o evaluador externo, en el cual primero vamos a hacer una evaluación, una autoevaluación. Después de esa autoevaluación, vamos a hacer una comparativa con un equipo de evaluadores externos, el cual hace una mirada desde fuera. Muchas veces, cuando hacemos un autodiagnóstico, una evaluación propia dentro de nuestra propia organización, es muy complicado ver ciertas cosas. Y siempre viene bien un ojo fresco, que podríamos decir, desde fuera para identificar ciertas cosas que desde dentro no se pueden ver. Una cierta mirada externa, ¿no? Entonces, en este caso, armaríamos nuestro equipo, comenzaríamos a introducir y a discutir los distintos puntos. Y el sistema no solo contempla el hecho de si tiene o no se tiene, sino la justificación de por qué. Entonces, el sistema permitiría escribir aquí cierta información. En este caso, se ha optado por tener, bueno, oportunidades de mejora, puntos fuertes, observaciones, etc. Pero, en principio, nosotros podemos tener esta información totalmente paralelada. Una vez que yo me defino aquí una serie de campos y de elementos en mi informe que voy a contemplar, puedo, por un lado, añadir una serie de evidencias. En muchos casos, las evidencias serán documentaciones. En otros casos, será, pues, print pantalla de lo mejor una herramienta que estemos trabajando, un agio o algún elemento de monitoreo. Podríamos tener también una fotografía. Podríamos tener un plano de acceso, etc. Nosotros podemos tener aquí, o simplemente, contratos con terceros, etc. Nosotros podemos tener aquí una serie de evidencias que me soporten aquí. De manera que también, a futuro, me permite revisar para cada control cuál es la documentación y gestión que estoy trabajando para dar a la misma. En este caso, una vez que tenemos definida el conjunto de evidencias, el bloco, etc. El sistema, además, me permite, control a control, definir una serie de proyectos o programas de mejora. En este caso, este proyecto o programa de mejora es una propuesta que se hace en base a los controles. Lo que se pretende en este caso es conseguir cerrar la brecha, ya que hemos establecido una puntuación tal que así y queremos pasarla a un nivel subjetivo. El conjunto de todas las evaluaciones, el conjunto de todos los rangos de diferencias entre un mínimo y un máximo, pues, lo contemplamos en lo que sería el diagrama, en este caso, un diagrama de araña. Es decir, el cual me va a permitir conocer cuál es la situación de los distintos elementos. No la situación inicial, está este marquito en azul, que es el que me dice cómo me encuentro en mi distinto. Además, puedo visualizar también el grado de porcentaje de cumplimiento de mis controles. ¿Cuál es el grado de cumplimiento? En tanto en cuanto el 5 significaría que doy un cumplimiento del 100% y el 0 doy un cumplimiento de... O sea, que no cumplo absolutamente nada, ¿no? En este caso, nosotros, una vez que hemos solicitado la brecha, que conocemos la puntuación, una serie de proyectos para la mejora. Nosotros hemos optado por poner un nuevo proyecto que nos debería de elevar el nivel de excelencia de este control. En este caso, este sería el previsto, el que vamos a planificar. En un primer momento, nosotros podemos llegar a suponer que, gracias a esta actividad, vamos a elevar este control en uno, dos, tres o los puntos que sean, ¿no? Hacia la excelencia. Una vez que nosotros tenemos nuestro listado de todos los proyectos, nuestros planes de mejora, lo ideal sería, evidentemente, hacer nuestra evaluación de riesgos y contrastar también para minimizar esa evaluación de riesgos esos proyectos, esos planes de mejora, ligarlos también a los controles y aquí establecer cuáles serían los proyectos que vamos a realizar finalmente, ¿no? Pero, en este caso, que nos estamos centralizando en lo que sería el diagnóstico en base a controles, pues, tendríamos la posibilidad de tener aquí el proyecto. Pero, evidentemente, una vez que se va llevando a cabo el proyecto, vamos cumpliendo el conjunto de tareas que teníamos planificadas, vamos cumpliendo los distintos hitos, etc. Una vez que se cierra el proyecto, en virtud del ciclo de gestión del proyecto, hacemos el cierre. Y en el cierre, nosotros haríamos, el sistema nos permitiría hacer la evaluación de la eficacia de ese proyecto en base a lo que teníamos previsto. Ese proyecto se hace para algo, para mejorar o minimizar o mitigar el riesgo o para mejorar el control, para hacerlo más, para ser más eficiente, para detectar y mejorar los puntos, las oportunidades de mejora, para resolver las observaciones que se han sido. Así podríamos poner no conformidades o algo. En este caso, estamos enfocados a la excelente, no se hablan de no conformidades, pero podríamos establecer ahí, pues, ese conjunto de elementos. Y en virtud de esa excelencia, en cuanto a la gestión de ese proyecto, podríamos volver a revaluar. En este caso, no podemos revaluar porque el proyecto todavía está en andamiento, o sea, la da dolcia, que es cuando aparecerá esta información hacia adelante. De esta forma, el usuario tiene una visión de mejora continua. Esto es mejora continua también. Bien, nosotros visualizamos qué es lo que hemos detectado que podría ser mejorable, que es lo que nuestra gestión de controles son nuestros puntos débiles. Establecemos un plan hacia la mejora, que sería el punto previsto, estos valores en rojo. Y después establecemos puntos reales. Finalmente, ¿dónde nos quedamos? ¿Conseguimos el apartado? ¿No conseguimos el apartado? Y esta, digamos, subbrecha, en tanto en cuanto teníamos previsto conseguir cierto grado de excelencia después de haber invertido una actuación, esta información nos permite ir depurando en cada ciclo, ser también mejores en cuanto a la propia gestión, pero la gestión de los proyectos o cómo ejecuto las acciones. Realmente, lo que estoy llevando a cabo, la inversión que estoy llevando a cabo, me está repercutiendo en que sean más eficientes mis controles, los riesgos a los que me veo expuestos son cada vez menores, etc. Todo ello me lleva cada vez a ser más eficiente en la propia gestión de mi SGC. En este caso, muy centralizado por los controles. Esto, evidentemente, ligado a que está disponible para todas las personas, somos capaces de hacer los cálculos rápidos, la información para exportar los datos me permite una caracterización bastante importante, pues soy capaz de trabajar de una forma exacta. Esto, evidentemente, en un Excel podríamos hacerlo, pero hacerlo vivo, llevarlo a la gestión, hacerlo nuestro al día a día, evidentemente, necesitamos una herramienta que nos permita llevar a cabo procesos. Y bien, nosotros ya hemos hecho el conjunto de planes de mejora, y ahora quiero ver ese plan de acción cómo va transcurriendo, cómo va a cada punto. En este caso, el sistema me permite llevar a cabo, para cada punto genera un informe, y vemos ahí, pues, por ejemplo, mi tagán de cómo va las distintas etapas. Yo tengo un control que es la revisión de las políticas, me he puesto una serie de proyectos planes de mejora, en este caso, creo una red más de benchmarking para los sistemas de gestión, un sistema inventado, y aquí pondríamos las distintas fases, las distintas etapas, y ahí sería un sistema. Es aquí donde estamos llevando a cabo a la realidad, al día a día, la gestión. El sistema me permite visualizar las tareas, las fases, el porcentaje de cumplimiento, quiénes son los responsables, cuál es el presupuesto que tengo, porque en muchos casos no podemos evidenciar, no podemos obviar que todo esto lleva una serie de consumo. Nosotros no podemos disparar a todos los patos, tenemos un número de balas limitado, y, evidentemente, dispararemos a aquellos patos que están más cerca, ¿no?, que vamos a conseguir ser capaces de ser más eficientes, tanto en cuanto ese proyecto, ese plan de mejora, me va a conseguir llevarme a un siguiente nivel en cuanto a la seguridad de la información. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a establecer una serie de presupuestos económicos. Cuál es la situación real, cuánto tenía previsto a la ejecutada, y el sistema me permite ir llevando a cabo todo esto, me permite contabilizar los distintos desfases, etc., ¿no? Poder ir visualizando los distintos puntos. Y todo esto me premiamos en un sistema. Esto es un uniformidad del sistema, no, esto es un resumen de la información. ¿Por qué? Pues porque todas esas actividades, todas las tareas, todos los puntos pendientes, el sistema me lo va a ir generando como alerta, como cosas pendientes. Tareas que tengo pendientes por llevar a cabo, el sistema me va a ir recordando. Tenemos que ser muy disciplinados en tanto en cuanto la propia mejora nos va a exigir un tiempo. Pero ese tiempo es para la ejecución, no para la burocracia, para ver cómo estoy, qué tengo pendiente, esto cómo va llevando a cabo, etc. El sistema debe ser un sistema de gestión ágil y fácil. Entonces, cuando estamos gestionando nuestros proyectos, el sistema nos permite ver un gán general de cómo se encuentran todos los proyectos. Por ejemplo, podría visualizar cómo se encuentran los proyectos, el grado de avance. Si estoy dentro de un proyecto, pues visualizar de forma rápida toda la información, en grado de sistema colorimétrico, de porcentaje de cumplimiento, etc. Si alguien quiere saber el estado de este proyecto, pues rápidamente sea capaz de hacer una distribución por correo electrónico, le daría toda esta información más el gán de forma rápida. Asociarle un checklist para verificar que realmente estamos llevando a cabo las distintas acciones. Visualizar su carta gán propia del propio sistema. Toda esta información nos va a permitir hacer gestión propiamente dicha. Una vez llevado a cabo todo este sistema, pues como decía, me va a permitir ir poco a poco cerrando la brecha. Y no solo eso, sino viendo si soy gás o si soy eficiente, tanto en cuanto la dedicación de recursos me está llevando a un siguiente nivel de gestión. Evidentemente, no solo está la gestión de errores, sino que podemos tener nuestra propia evaluación de la seguridad ante los distintos riesgos que se ven expuestos a la organización. En este caso, pues nosotros podríamos visualizar y tener una matriz tal que así, en el cual podríamos tener los activos, las amenazas, podríamos tener lo que serían las vulnerabilidades, las prioridades de los distintos elementos encontrados. Y aquí, pues serían los planes de riesgo. Los planes de gestión son los mismos establecidos y visualizados anteriormente. Y desde aquí también soy capaz de visualizar cómo se encuentra ese proyecto. Porque, en definitiva, nosotros podemos tener planes de proyectos que están centralizados, evidentemente, en este riesgo. Este riesgo está siendo gestionado por un control. Y, además, yo tengo un plan para mejorar el control y, evidentemente, mitigar el riesgo que se ve puesto este conjunto de activos. La confidencialidad disponible y integridad. Esta es una de las series de fórmulas de cálculo que podríamos llegar a tener. Pero nosotros podemos tener más fórmulas de cálculo. Un cálculo para la valoración del activo, para después evaluar el impacto, la probabilidad de las amenazas frente al activo que estamos visualizando. Y eso me da una serie de información. Tengo los distintos controles, como veíamos, que estaba relacionado. Esto de aquí está relacionado con esto. El sistema también me permite personalizarme lo que serían fórmulas de cálculo. ¿Por qué? Porque cada vez más el sistema, de hecho, la 27.000 del 2013, pues ya nos abre el abanico. Se venció a la 31.000, así podemos usar la 27.500, aquí en España es muy común el Bayerid, etc. Podemos usar distintas metodologías. Y como eso nos da gran variabilidad, el usuario debe ser capaz de personalizarse lo que serían las fórmulas de riesgo, las fórmulas de cálculo, perdón. Podría ponerse las distintas fórmulas de cálculo en múltiplo, en sumatorias, etc. Podría definirse los distintos criterios, si son automatizados, si son numéricos, cuantitativos, cualitativos. Todas estas cosas las podemos ir ya definiendo dentro del propio sistema. No podríamos definir las condiciones de alerta, pues la condición de alerta mayor o superior, ponerle colores, etc. Toda esta información es hacerse vivo el propio sistema, la propia metodología, en la propia herramienta. No necesitamos ya corsetados en una plataforma, sino que la propia debe ser la que potencie la propia gestión. A partir de ahí, evidentemente, de nuestra evaluación, de nuestra evaluación de controles, a partir de los distintos proyectos de mejora, evidentemente, yo debo tener una serie de procesos, en los cuales en cada uno de estos procesos puedo identificar dónde se encuentran los distintos riesgos asociados, la documentación, los indicadores de evaluación del desempeño, puedo tener los procesos del propio sistema de gestión, etc. Yo puedo ir teniendo toda la información relacionada. Mis cuadros de mando, evidentemente, para ir evaluándose realmente cómo estoy llevando a cabo mi sistema de gestión, cómo el desempeño de los distintos procesos, controles, podemos llamar como queramos, en cuanto a la gestión de mi capacidad, en cuanto a, por ejemplo, a la gestión de mi servicio, etc. Por ejemplo, en este caso, esto no solo a 27.000, sino que además nos hemos fusionado con lo que sería la 20.000. Entonces, aquí vemos aquí los distintos procesos de lo que sería la ISO 20.000, la ISO 20.000 del 2012. Entonces, podemos visualizar también el 2012, si fue la última versión que sacaron aquí en España. Bueno, tendríamos aquí la posibilidad de visualizar lo que serían los distintos elementos. Aquí en este caso hemos cursado una evaluación de desempeño de procesos de 20.000 dentro de un marco de gestión de la seguridad de la información, etc. De manera que podemos tener aquí una gran caracterización de información. ¿Que queremos hacer un diagnóstico en cuanto a la 27.000? No hay problema. El sistema permitiría, gestionaríamos este caso para la 27.000, pero podríamos tener aquí el conjunto de elementos divididos por lo que sería la propia ISO 27.000. ¿Que queremos tener un diagnóstico para la gestión COVID? Pues también podríamos tener aquí nuestro diagnóstico de gestión COVID, ¿no? De manera que lo podríamos tener todo funcionado. Ahora bien, que yo tengo una ISO 9.000 y además quiero usar, tengo mi sistema de gestión 27.000, en muchos casos caminan separados, pues con una herramienta o una plataforma tal que así, pasa proceso en base a que las no conformidades pueden ser diferenciadas si está enfocada a un elemento de seguridad o a un elemento de calidad o bien simplemente ya hablamos de procesos y ya simplemente ahí ya hablamos de no conformidad en general, pues podríamos ir teniendo aquí toda esa información. Auditorías, elementos que me van a permitir gestionar el sistema de gestión muy a costo. Son herramientas que me van a permitir llevar a cabo todos esos distintos elementos. Bueno, yo en virtud de no alargarme demasiado en las explicaciones, simplemente, pues el marco teórico llevar un poco a la práctica, este sería un sistema práctico para la gestión de un SGCI y para la gestión, en este caso, de un diagnóstico a la seguridad de la información, al sistema de gestión de seguridad de la información, en el cual, pues podríamos evaluar la eficacia de controles, gestión de riesgo, etcétera. ¿Ok? Entonces, en principio le paso el control a mi compañera Dulce.